Comencé mi camino en la natación a los cuatro, porque cuando yo entré a la piscina a los cuatro me pareció bien. A veces no me gustaba nadar mucho porque vivir me hundía, pero me gustaba igualito. Entonces nadaba y nadaba hasta aquí, hasta donde estoy. Siempre me gustó la piscina. La natación para mí es un deporte muy importante. Es lo que es para mí la natación. Y yo me veo en la natación como un atleta. Me veo que nada duro. El no puedo no existe. Así yo decía cuando comencé la natación, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y aquí estoy. Pues la palabra para mí la paz es que yo le agradezco lo que él ha hecho por mí. Se lo agradezco bastante. Le agradezco bastante las cosas que ha hecho por mí. Por lo que me ha ayudado, lo que ha hecho conmigo. Es algo que mi papá siempre me ayudó. Siempre estuvo ahí. Hay gente como yo, que no les falta por decir un brazo, las piernas. Y yo a veces escucho que dicen no puedo, no puedo. Y yo entiendo el sentido, pero ¿por qué no pueden? Si yo lo puedo hacer, ustedes también pueden. Ustedes no se unifican porque sean como yo, tengan alguna discapacidad. Eso no quiere decir que no puedan hacer nada. Eso no quiere decir eso. Si ellos creen en sí mismos, lo pueden hacer.